Buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde y buenas noches, si es de noche, bienvenidos al canal de Pesca FD. Como siempre quiero empezar el vídeo de notas las gracias por seguir y apoyar al canal, también si eres nuevo al canal te quiero dar la bienvenida. Hoy estamos en la hermosa playa Palenque, aquí en la República Dominicana, listos para una emocionante aventura de pesca desde una yola. Vamos a embarcarnos en esta experiencia única para capturar una gran variedad de especies. Prepárate para descubrir las maravillas del océano mientras disfrutamos del sol, el mar y por supuesto la pesca. No te lo pierdas porque hoy va a ser un día increíble aquí en playa palenque. Últimamente playa palenque se ha convertido en uno de mis lugares favoritos para ir a pescar, pero no solamente hay pesca, hay algo para todos. Puedes nadar en estas aguas tranquilas y cristalinas, puedes practicar el buceo si eso te gusta. También tiene muchísimos restaurantes en la orilla del mar donde puedes probar la comida típica dominicana, como el pescado frito, tostones, también tienen unos deliciosos mariscos frescos. Esto es tan solamente la tercera vez que voy a pescar en una yola, o sea que voy a pescar a mar abierto, es algo increíblemente emocionante. Como pudieron ver al principio del vídeo esta vez yo fui un poco como que con demasiado confianza. Básicamente cuando me monté en la yola lo primero que hice fue abrir una cerveza, no me bebí las pastillas para el mareo y inafortunadamente eso fue una muy muy mala decisión. Como van a ver un poco más adelante me dio un super mareo y pase en realidad la mayor parte de esta jornada de pesca vomitando en el lado del bote. Bueno ahora con todo y mareo la pasé sumamente extremadamente bien de verdad que yo gocé de este día. La pesca a mar abierto es totalmente diferente a la pesca de orilla, o sea teníamos unas picadas de unos peces grandísimos, una gran chulería. Para la próxima vez definitivamente me voy a beber las pastillas contra el mareo y no voy a beber, por lo menos para ver cómo me siento. Si tú nunca te has montado en una yola o has ido a pescar a mar abierto te recomiendo que te bebas las pastillas para el mareo para que no te pase lo que me pasó a mí. Yo pensaba como que eso no era nada, que no me iba a marear y de verdad que me dio sumamente duro y ahí uno está en el medio del mar o sea lejísimo de la orilla que no hay nada que puedas hacer solamente soportar el malestar. De verdad que la pasé súper bien, si quieren me dejan saber en los comentarios qué prefieren, que sea que salga más en yola o que vaya a diferentes lugares desde la orilla aquí en la república dominicana. También quiero tomar este momento para mandarle un saludo a Pastor, él era el chofer de la yola, nos llevó a excelentes lugares para para pescar, estuvo sumamente chulo. Y les gusta el contenido y quieren ver más vídeos sobre la pesca aquí en la república dominicana, se pueden suscribir al canal, cualquier tipo de comentarios o herencia, los comentarios siempre están abiertos aquí abajo. Aquí adelante pueden ver lo que es Punta Catalina, le vamos a pasar por abajo aquí a este muelle, a este puente, es sumamente, sumamente chulo. Miren qué hermoso es esto. Me gustaría algún día venir en yola o en un kayak y pescar aquí abajo de este muelle. Tienen que estar lleno, lleno de peces. En los pilings, todo eso que pueden ver ahí, eso tiene que estar repleto de peces. También si se quieren comunicar conmigo de una manera un poco más directa, lo pueden hacer a través de mi Instagram que es pesca-rd- repito pesca-rd- aquí fue que yo me asusté un poquito. Mira, estas son ramoras. Básicamente estos peces siempre están donde están los tiburones y aquí pueden ver que pudimos atrapar dos, o sea que definitivamente abajo de nosotros estaban varios tiburones. Esas ramoras usualmente están donde están los tiburones, así que ahí como que me puse un poco tenso porque yo tenía la cabeza fuera del bote y ya de ustedes saben. La pesca en yola es verdaderamente emocionante. O sea, uno no sabe que uno va a atrapar. Como van a ver ahora, miren este pez. Esto era un sandtailfish y básicamente subió cortado por mitar. O sea, que mientras lo estaba subiendo, algo le dio una barracuda, un tiburón, algo y básicamente la partió por mitad. Abajo en la descripción del vídeo le voy a dejar varios links de productos que yo utilizo. Por ejemplo, mis cañas de pescar, los carretes y cosas así. Si ustedes lo utilizan a través de ese link que yo le dejo, Amazon me da una pequeña comisión y esto ayuda directamente al canal. También le voy a dejar un link de mi tienda de Spreadshop donde pueden comprar mercancía que tiene el logo de pesca RD. Y también tengo una propuesta en caso de que alguien tenga algún tipo de receta. Como ya saben, a mí me encanta probar diferentes formas de cocinar pescados. Así que si quieren ver algún tipo de receta específica con uno de los peces que yo tengo ahora mismo en mi casa, me lo pueden dejar abajo en los comentarios para ver si es posible, si yo lo puedo grabar para el próximo vídeo. Aquí pueden ver otro pez gatillo. Tengo varios en el freezer, varios pescados que estoy loco por comérmelos. Así que si tienen algún tipo de receta o algo especial, una manera que quieren ver o que quieren que yo pruebe de cocinar este pescado, por favor me lo pueden dejar abajo en los comentarios para ver cómo lo puedo hacer. También déjame saber en los comentarios si, por ejemplo, si te has mareado, si has ido a pescar en Yola y cuál ha sido tu experiencia, qué tú haces para no, para no quedarte mareado. Básicamente eso fue, de verdad que fue horrible, horrible. Ya aquí nos íbamos de vuelta de pesca. Básicamente pescamos un par de horas. Fue un momento inolvidable, de verdad que me gusta. Estoy loco por volver a pescar con Yola. Aquí pueden ver básicamente el color de peces que nos llevamos. La mayoría de estos peces están en mi nevera ahora mismo, así que otra vez cualquier tipo de receta me lo pueden dejar saber. Yo tengo un par de ideas ahí que tengo, pero quiero saber que ustedes quieren que yo haga. Si te gustó este video, me puedes ayudar dándole un like. También si quieres te puedes suscribir al canal si no lo has hecho ya. Cualquier tipo de comentario o sugerencia, otra vez los comentarios abajo siempre, siempre están abiertos. Yo los leo absolutamente todos. Gracias, Pastor. De verdad que la pasé excelentemente bien. Gracias por el viaje. Gracias por todo, hermano. Y ahora aquí YouTube le va a recomendar unos videos en caso de que quieran continuar viendo los videos. Si vieron este video hasta aquí, quiero agradecértelo, darte las gracias y espero que tengas un excelente resto de su día, un excelente, excelente fin de semana. Hasta luego.